¡Suscríbete! Esto dice así Carmen, se me perdió la cadenita Con el grito de pesareño Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al lazareno, Carmen A ti y al lazareno A ti y al lazareno ¡A ver, todo el mundo con los palitos, amigos! ¡Vamos a recibir a la Sonora Dinamita! ¡Viste! ¡Y esta es la cumbia sabrosa Al ritmo de la Sonora Dinamita! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos al mito! Cumbia, 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 cumbia. De nuevo, pa' gozar. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Hace frío, estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo te pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Si tengo un corte en el pantalón, vos estás tan fría, como una nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Y ahora con ustedes, Vilma Díaz. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco. Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame coco. Si me pongo pantalones, y me volteo detrás. Nunca cortan los virones, como tú y los demás. Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana. Pero si intentan tocar, les daré una cachetada. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco. Yo sé que tienes tu mujer. Sol y Balomba y Cucu. ¡Buenas tardes, México! Y Salvador. Y ahora con ustedes, Macondo. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia. ¡Qué boca! Una boca de gracia pa' mí, pa' ti. ¡Ay, arriba, ay, arriba! ¡Arriba! ¡Ay, arriba, ay, arriba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Bamba, bamba, de lo lego, de lo l salvaje! ¡Bamba, mantá! ¡Bamba, mantá, mantá! ¡Bimb! Y ahora para todos ustedes, Susana Belén, un salto mejor No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di A ver ese coro, ¡no! Amor para mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amarte a mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir ¡Abre las manos arriba! ¡Aplaudiendo! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Los cárceles en la calle Broadway! ¡La Internacional Solora Viralina!